Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues si alguno no me conoce, yo soy socio de la agrupación desde hace 30 años. Y bueno, he dado aquí un montón de charlas, que fue de ellas, por ejemplo, la primera parte de la que vamos a ver hoy. Que fue hace justo un mes. Entonces, esta intervención, que se compone de los martes, está dentro de un marco de dar aquí una serie de charlas de nivel divulgativo básico, porque había habido quejas de socios o no socios de que venían aquí y no se esperaban nada. Bueno, pues mi intención es que todo el mundo sea capaz de entender lo que pasa. En aquella primera parte, planteé tres preguntas que se resolveron, dos de ellas. Es decir, por qué se fue el espacio y por qué hubo una carrera espacial. Y en un resumen muy resumido, se puede ver que, claro, el sueño de todo general, de todo militar, es estar tranquilamente en su casa y tener un botón y que en el casal de venirlo se rompa todo. Y eso fue lo que estuvieron buscando con la INPU y de ahí que, bueno, pues por la segunda rondilla que se empezó a bombardear la distancia, se desarrollaran armas que cada vez llegasen más lejos. Algo como lo de Corea del Norte hoy en día, pero en aquella época con dos contendientes. Y la tercera pregunta, la dejaremos para ahora, en aquella charla de justo hace un mes, se fue nombrando, pues como si fuera un partido, los éxitos que tuvieron uno y otro a la hora de afrontar esos retos que, sobre todo tecnológicos, había en aquella época. Entonces los soviéticos, pues consiguieron lanzar el satélite, el primer Sputnik, el primer ser vivo, que fue la perra Laika, que se vio que no era un solo animal, habían cogido un montón de ellos y habían hecho un montón de pruebas y, bueno, Laika es la que trae la historia, aunque hubo otras 18, 17 más sujantes que estaban dentro del programa. Lanzaron a los soviéticos al primer hombre, Nuria Lechsev Echkegaire, la primera mujer, Valentina Tereshkova, que fue también la primera civil en llegar al espacio, porque hasta entonces eran todos militares. Y aunque posteriormente a ella lo hicieron el general del ejército del aire, no sé qué, fue más honorífico que real. Pero es para que también pudiera salir la foto con toda la hojalata aquí en el pecho, con todas las medallas. Fueron los artífices del primer paseo espacial, que hizo Alexey Leorov, que casi salió mal la cosa. Fueron los primeros en que llegaron a la luna, no a aterrizar ni no aterrizar, sino que pasaron de largo, pero bueno, fueron los primeros en llegar hasta donde se encuentra nuestro satélite, los primeros en sacar una foto de la cara oculta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. La cosa era algo así como que ellos habían conseguido diez cosas, los americanos habían conseguido cuatro o cinco, pero el final de ese partido en la historia quedó marcado con que los americanos ganaron por el infinito por esa fotografía. Se vio por qué los americanos tenían la imperiosa necesidad de ir a la luna y era porque les estaban empapuqueando los soviéticos y dijeron, bueno, hay que hacer algo que sea más que todo lo demás. Y además esto se consideraba algo así como imposible y bueno, ya conocí los americanos que si es algo imposible o difícil, vamos a jure ello. Bueno, claro, ¿se llegó realmente a la luna? Todos hemos visto, sobre todo en internet, hay un montón de presentaciones por point, de vídeos, de páginas web que hablan de que no se fue a la luna, de que todo fue un montaje. Y es esta la pregunta a la que yo quiero dar respuesta hoy. Desde un punto de vista, vamos a llamarlo pragmático, es decir, yo no voy a hablar a favor o en contra de las teorías de la conspiración, sino que yo voy a contar lo que hubo y lo que hay. ¿Vale? Porque cualquiera puede ir al avión a ciertos sitios y visitar las cosas que en aquella época se hicieron. Pero claro, ir a la luna no es una tarea de, bueno, pues cogemos la mantita cuadros, una cesta, metemos pan, queso y chorizo y ya está, es lo bastante más complejo. Y entonces, para poder hacer todo eso, pues para poder ir a la luna hubo que, primero, organizarse bien, porque los americanos después de la guerra mundial tenían tres agencias que competían entre sí, algo también muy típico americano, pensaban que la competencia iba a favorecer el desarrollo de las cosas, pero cuando vieron que los soviéticos les estaban ganando por mucho, decidieron abonar los esfuerzos de esas tres agencias espaciales en una sola, que es la nacional, que es la NASA. Y a esa le dieron un cheque en blanco. En la Casa Blanca les dieron un cheque en blanco, como decían, mira, o sea, lo que haga falta. Esto es un tema de seguridad racional, más bien es un tema de orgullo nacional, y lo que haga falta, en donde haga falta, los recursos que sean militares, civiles, etc. Entonces, con esas premisas, lo primero que hubo que hacer es un estudio de la viabilidad de las agencias espaciales, porque, claro, vida en el espacio, no es como ir a un concesionario o comprarse un coche, tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, qué es lo que necesitas, y aunque tengas un cheque en blanco, tienes que ver que aquello sea viable, pues, en todas las cosas, por ejemplo, el tema es de seguridad. Si tu apuesta es que vas a la Luna con una misión tripulada antes que lo soviético, no tienes una cierta viabilidad en temas de seguridad, pues no te vale para nada lo que estás haciendo. Otra de las cosas que tuvo que tenerse en cuenta fue, por un lado, la ya mencionada presión política, porque había una ventaja soviética muy grande, y al poco de hacer este programa, pues hubo una crisis enorme, política, sí, pero también militar, que fue cuando los soviéticos plantaron en Cuba unos misiles que hicieron que a los americanos se le pusieran de corbata, popularmente hablando, es decir, eso de que los americanos tengan enfrente un pepilo que me está apuntando, pues puso muy nervioso al gobierno, por supuesto, los militares, por supuesto, y a la población. Y eso es por lo más, la voluntad de arriba del todo para que desde ahí hacia abajo todos tuvieran lo que hiciesen antes. Entonces se construyeron un montón de cosas, se construyó Gabu Cañaveral, es decir, había que hacer unas plataformas de lanzamiento, porque sí, había estanciones de lugares donde se lanzaban satélites, pero eran bases militares, no era esto, esto que se estaba desarrollando necesitaba algo específico, porque el pepino que iban a construir era tan grande que no podía tener nada alrededor. había que construir un lugar donde esos cohetes pudieran ser ensamblado. Yo solo quiero haceros notar el tamaño de este edificio. Las palmeras no suelen ser árboles chiquititos, y los coches americanos son de lo grandes. Fijaros lo pequeños que son comparados con esta monstruosidad de chiquititos. Y no solo hubo que construir en Estados Unidos, también hubo que construir aquí cerca, en la estación de Fresnedillas, que a alguien ahí le suena, ¿verdad? Entonces, esto implica que tú tengas acuerdos internacionales, que tú tengas un montón de cosas que tú construyes y que están ahí. O sea, esto se puede visitar. Sigue estando allí. Tienes que escoger el tipo de misión. Es decir, que tú quieras ir a la luna, pues sí, es una cosa que está muy clara, pero claro, ¿cómo vamos a ir allí? La luna no está aquí al lado. ¿Qué hacemos? Pues a pesar de tener un cheque en blanco, optamos por la opción más económica. Es decir, salimos de la Tierra en una órbita elíptica para recibir asistencias de la gradedad de la Tierra que nos impulse hasta un poco más allá de donde se equilibra la gradedad de la Tierra y la luna y que nos capture y que tengamos también unas cuantas órbitas hasta que nos aparcamos. Hacemos las cosas a lo bestia y tiramos un pepinazo directo que vaya de la Tierra a la luna, lo cual implica una energía muy grande para salir y otra muy grande para frenar, porque lo que no quieres es estrellarte allí. Hay la opción híbrida que llaman, que es bueno, pues que tú te lanzas, te pones en órbita, te das un extra, tú mismo, es decir, no asistido por la gravedad, no vas directos, si no tengo una vez en órbita, te das una cosa ya fuera de la gradedad, pues te das un empujón y bueno, pues que todas esas opciones hubo que estudiarlas meticulosamente, calcularlas meticulosamente, pues claro, tienes un check en blanco del jefe, pero eso no quiere decir que no tengas que justificar. Y entonces, bueno, ahí había un montón de señores que sabían un montón de cosas, incluso sabían calcular sin calculadora y estuvieron estudiando mucho y estuvieron escogiendo el tipo de emisión que iban a hacer. Optaron por la opción híbrida, es decir, lo que iban a hacer era salir desde el cabo cañaveral yo voy a pintar esto al revés, pero bueno, ponerse en órbita alrededor de la Tierra y una vez llegado a un cierto punto, pues eso, meter un empuje definitivo que nos acerque a la Luna. Esto, por supuesto, no está en escala ni tampoco el tamaño de la Tierra y la Luna. Y una vez que estás cerca de la Luna, pues lo que haría sería frenar un poco para desentrar en órbita y luego ya, pues, desciéndese. Pero desciéndese una parte, no todo. Y luego, mientras una parte está en órbita, la otra, pues, cuando ha terminado, sube, se ensambla y ya vuelve, ¿no? Bien, para poder hacer este tipo de misión, para poder hacer este viaje, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y no, no estoy hablando de que el espacio está vacío ni que hay temperaturas expuestas al sol muy calientes y las que están en sombra muy frías, es decir, por la diferencia térmica enorme, que sí que lo hay, que también se tuvo en cuenta, sino que se tiene que tener en cuenta la velocidad de la Luna, pues la Luna se mueve. ¿Qué ocurriría si la Luna no se muevese? Ahí se te ha caído una. ¿Una? Ah, sí. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre si la Luna no se mueve? Pues que la dejaremos atrás. Porque la Tierra sí se mueve. Tienes que tener en cuenta el diámetro de la Luna. Pues claro, estamos hablando de los años 60. En aquella época, cuando no estaba esto probado, tú, cuando tienes un cañón y no sabes muy bien cómo va la cosa, ¿dónde apuntas? Al medio, ¿no? Para desacierta. Esto es algo parecido. Tienes que tener en cuenta el diámetro de la Luna y tienes que tener en cuenta de que no puede fallar más de la mitad del diámetro, porque si no, puede montar la bola. Pues la distancia media a la Luna no es aquí al parque, es bastante más. Son 110 veces el diámetro lunar, por ejemplo. Se estudió si se iba a hacer un vuelo balístico parabólico directo. Bueno, pues oye, ¿cuánto tardaría yo en ir hasta allí con lo que tengo? Los resultados fueron 45 horas. Y si empiezas a sumar, a juntar todas las cifras, empiezas a ver que la cosa no es tan fácil, porque entre otras cosas tienes que apuntar cuando tú disparas. Pero, ¿a dónde apuntas? No apuntas a dónde ves la Luna, que es donde está en el momento de lanzamiento. Tienes que apuntar a dónde va a estar la Luna cuando llegues allí. Y eso fue algo que ya Julio Verne en su novela lo tuvo en cuenta y lo dijo. Él dijo, no, 22 grados y medio por delante de la taqueta y el lunar es a dónde hay que apuntar para llegar a estar allí. Así que, si empezamos a hacer cálculos y cosas de esas, pues, llegamos a la conclusión de que tienes que tener una exactitud muy, muy, muy fina, ¿verdad? Porque si te sales de este rango de exactitud, o sea, si no consigues la velocidad adecuada y la trayectoria adecuada, pues, si fallas, fallas muy buena. Te vas al espacio para siempre. No era precisamente el plan. Acordaros de que era un tema de seguridad nacional, orgullo nacional y un orgullo nacional. Y luego, hay que tener en cuenta muchas otras cosas. También, por ejemplo, que la nave durante el viaje tiene que ir girando. ¿Vale? Cuando vais a esas tiendas que tienen allí los pollos colgados en pinchos, ellos los tienen girando poco a poco, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que se vayan dorando por todas partes por igual. Pues, aquí la intención no es que los astronautas quedasen doraditos y no en todo lo contrario. Evitar el sobrecalentamiento ¿eh? A base de girar la nave. Pues, claro, la zona por donde te viene la radiación solar, aquello se pone muy caliente. Afortunadamente, cuando tú has girado esa zona en caliente a la zona que está en sombra, se te enfría. Y a base de eso, pues, se conseguía que los que estuviesen dentro, pues, luego acabase la chicha de todo. o sea, había que tener en cuenta un montón de cosas. Y luego, hay que volver. Hay que volver y hay que atinar otra vez muchísimo. Porque el ángulo de la entrada en la atmósfera de la Tierra te permite un error de como mucho un más o menos dos grados. es decir, si mi ángulo de entrada es este y yo voy demasiado bajo, salgo rebotado. Lo cual no es plan porque me quedo perdido el espacio para siempre. Si respecto al ángulo de entrada que debo tener, voy demasiado alto, me fundo en la atmósfera, me quemo como los meteoritos por los meteoritos. ¿Vale? Es decir, que esto también había que tenerlo en cuenta. Tuvieron que calcular todo hasta incluso este momento de aquí. Y todo lo tuvieron en cuenta, todo lo calcularon. Y estamos hablando de que están haciendo las naves. Todo eso lo tuvieron que tener en cuenta incluso a la hora de diseñar las naves, de diseñar los cohetes, de diseñar los cohetes. Pero este tipo de de viaje que decidieron hacer, este híbrido, tiene su peculiaridad, que es algo que mucha gente no conoce, es normal, pero cuando ellos salieron de Cabo Cañaveral, a los 2 minutos 37 segundos, estaban a una altitud de 67 kilómetros y tenían una velocidad de 9.760 kilómetros por hora. ¿Veis? a los 6 minutos de emisión, cuando estaba ya a 180 kilómetros de altura, la velocidad era de 25.000. A las 3 horas, cuando estaban a 288 kilómetros, pues claro, ellos estaban haciendo un vuelo que daba la vuelta con la Tierra, o sea, no era una cosa directa, ellos iban a 10.000. Esto normalmente chocan. ¿Por qué? Bueno, luego ellos se dan aquí el empujón que había mencionado anteriormente, cogen la mayor velocidad que hay a las 4 horas, fijaros que aquí pues no había diferencia de altura, ¿vale? Y después de haberse dado el empujón, de haber hecho un encendido de motores muy gordo como para llegar a esa velocidad a 34.000 kilómetros por hora, que se hizo pronto, una hora más tarde esa velocidad se ha reducido. Y sí, están, han conseguido avanzar bastante, están ahora a 40.000 kilómetros la Tierra, pero la velocidad se ha reducido a 14.000. Y al día y pico se ha reducido a 7.000. Y tres días más tarde los chicos que están a 326.000 kilómetros, recordaros que la distancia de la Luna es 384, palmo arriba, palmo abajo, van a solo 90 kilómetros por hora. Igual que nosotros en la M30. Se vaya atasco. Se vaya atasco. ¿Qué ocurre? Que los señores ingenieros habían planificado no acelerar hasta la Luna, sino acelerar hasta el punto, bueno, un poquito más allá, donde la gravedad lunar y terrestre se compensa en el punto de la granza. Y a partir de ahí algo así como dejarse caer. ¿Vale? Es decir, la velocidad aquí es la de lanzamiento, aquí nos damos un empujón dejamos como apuntamos justo después de un punto por aquí para que nos capture la gravedad lunar, pues claro, la gravedad de la Tierra va a ejercer su función y nos va a frenar. ¿Y qué ocurre? Que cuando estaba ya por aquí que había pasado que se habían ya dejado capturas por la gravedad lunar, les avisaron de que había un obstáculo y es que no eran los únicos que iban a la Luna porque los soviéticos habían lanzado la sonda Luna 15 y no precisamente en coordinación con los americanos. Estaban compitiendo. Entonces, bueno, este fue el viaje que hicieron y para eso ¿qué tuvieron que hacer? Pues tuvieron que construir el vehículo que les fuese a llevar hasta la Luna al mismo. Esas cosas no se hacen tampoco de la noche a la mañana ni se hacen a la primera. Así que los americanos construyeron una serie de cohetes el primero lo llamaron el Zero 2 luego tuvo el Saturno 1 el Saturno 1B y el final más guapo luego les quedó fue el Saturno 5 que para que os hagáis una idea fue un cohete de feria casi casi del tamaño de la Torre Picasco. el Saturno 5 aquí los he intentado de oponer a escala la Torre Picasco que la conocéis todos ¿verdad? Pues la próxima vez que vayáis por la Castellana o al Barnabéu o no sé qué pasaros por Azca poneros aquí abajo al pie de la Torre e imaginad que el Saturno 5 era una cosa que llegaba casi hasta la corona esta de arriba. eso es lo que hicieron los americanos que lo construyeron y eso fue lo que les hizo falta para poder llegar a la luna. Por cierto esta foto es para Ruth ¿conoces esas torres Ruth? ¿verdad? ¿son las de nuestro barrio de ahí de Baratará? Pues un Saturno 5 es dos veces eso ¿vale? Que si alguno vivís por Vallecas o Baratará las rosas o Donel ¿eh? Este tipo de torres las hay mucho en Baratará pues bueno también lo podéis imaginar que son dos veces eso que la chura es el equivalente a los a los salones de los edificios quizá el edificio España se acerca la torre de Madrid se acerca más a la comparación de alturas y hay un ejemplo muy bonito que pone el Saturno 5 con tal y como lo piensa y fotografiado era de alto como la torre de Madrid pero el módulo donde iban los astronautas y que luego volvía era como el kiosco de periódicos que hay en la puerta efectivamente de ese hablaré a continuación pues no pasamos así que bueno construyeron todo esto en un alarde de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías había un montón de cosas que no las había porque no había habido anteriormente la necesidad y yo que he trabajado en logística y que ahora estoy trabajando en ingeniería automóvil veo la necesidad y la fantástica organización que tuvieron para una coordinación extrema entre todos los proveedores no es un tema solo de que el que te hace los paneles tenga los agujeros en cada sitio y que los tornillos tengan el paso del daño no sé qué no sé no sé no sé no sé es que tienes que tener una coordinación para que todos los que te hacen las distintas fases encaje todo al milímetro a mucho menos ¿vale? es una cuestión tremenda si un vehículo tipo furgoneta tiene 12.700 piezas estos si no me equivoco eran dos millones y medio de componentes que vienen no sé si eran 300 o 400 diferentes proveedores no hablo del proveedor directo de la Boeing de la Logan Martin de la no sé qué hablo de los que también les proveen a ellos ¿vale? o sea había que había que diseñarlo todo construirlo todo no te salgas de tolerancias ¿vale? fue un esfuerzo enorme y muy 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 bien hecho que tuvieron que hacer 110 metros de altura eso es lo que mide o medía un Saturno 5 es el equivalente a una bomba de 534 kilotones empuje de 3.400.000 toneladas de la capacidad de carga en órbita baja 140.000 kilos peso total del cohete 2.950 toneladas métricas eso hay que construir ¿vale? combustible la primera fase que podía ser esto de aquí te consumía 770.000 litros de queroseno que también los tienes que llevar hasta allí y en el depósito 1.200.000 litros de oxígeno líquido que también los tienes que conseguir de algún lado ¿verdad? la segunda fase 984.000 litros de queroseno 333.000 de oxígeno líquido hidrógeno hidrógeno ¿qué potencia tenía este cacharro? fijaros en las fotografías esta de aquí en comparación con los coches nos daban una idea pero esta de aquí abajo por la otra idea de que en las toberas caben pues un par de personas una encima de la otra ¿y qué potencia tenía esto? pues fijaros el Fórmula 1 de Mercedes con el que Hamilton va a disputar este año el mundial tiene mil caballos de potencia ¿qué potencia creéis que tenía el Saturno? un poco un poco un poquito un coche y medio ¿cuánto? 180 millones 180 millones exacto 180 millones caballos de potencia es la máquina más potente que se ha construido podemos comparar esto que construyeron y estamos hablando de los años 60 podemos hablar de que esto que construyeron aquí lo tenéis el segundo es más alto que la Estatua de la Libertad por si no habéis estado en Nueva York llega prácticamente al segundo piso de la Torre Eiffel ¿habéis estado en París? ¿os habéis subido a la Torre Eiffel? al segundo piso por ahí para abajo todo puede ¿vale? es bastante más grande que un Boeing si habéis estado en Londres pues es como el diámetro casi de la de la rueda del London Eye ¿vale? es una cosa enorme lo que construyeron pero claro para poder construir eso hicieron falta pues un montón de cosas hablábamos de que había un porrón de componentes que venían de un montón de proveedores diferentes y no todos estaban al lado de Cabo Cañaveral había proveedores que estaban en California había proveedores que estaban en Massachusetts había proveedores que estaban yo que sé dónde y tenían que transportar las piezas bueno el que fabricaba los tornillos no tenía fácil pero y el que hacía las piezas más grandes pues incluso hubo que desarrollar barcazas capaces de llevar algunas de las piezas que se necesitaban para este para este comité y hubo que hacer el edificio que os enseñé antes que tiene un montón de pisos y aquí donde se van sonando cosas danos cuenta en esta imagen en blanco y negro aquí a la derecha tenéis algunas personas y veréis que son minúsculas comparadas con lo que es el interior de este edificio que es una maravilla un edificio capaz de albergar el Saturno 5 fijaros la puerta lo enorme que es no lo voy a señalar con el láser pero veis este puntito rojo de aquí pues eso es un señor ¿vale? ese puntito al lado del puntero del láser es un señor esto es un vehículo y este es el edificio que construyeron y que está aquí que se puede visitar pero es que no es un edificio muy muy alto que sí que lo es hay edificios más altos pero es que es un edificio que es anchísimo y que tiene también un largo enorme aquí podéis ver la dimensión que tiene en volumen total de hecho es el edificio más grande del mundo en volumen y además está hueco ¿quién? y además está hueco y además estable sí no, no, hueco que no tiene piso por aquí entre el Saturno eso entonces fijaros que el edificio hace de alguna manera pequeño al propio Saturno y fijaros en esta fotografía de la derecha en otra cosa ¿veis todos estos coches que hay aquí aparcados? no los pusieron ahí para la foto son los empleados ¿veis la cantidad de gente que había en ese momento trabajando allí? pero no solo es eso hubo que también por ejemplo construir el módulo de servicio el módulo de descenso hubo que entrenar a los astronautas los señores astronautas se les llevó a Islandia tenían que hacer un cursillo de geología para que cuando estuviesen en la luna pudiesen identificar cosas interesantes a la salud aunque hubiese gente en tierra que les dijera lo que tienes que coger pero claro si gente en tierra te dice coge la no sé qué pues tiene que saberlo les llevaron a desiertos para entrenarse a sobrevivir en condiciones difíciles estuvieron en desiertos para aprender a sobrevivir sea agua o con poca agua estuvieron en selvas estuvieron en un montón de sitios entrenándose estuvieron también haciendo un montón de ejercicios que van a desarrollar en paracaídas ejercicios de cómo van a hacer uno van a desarrollar su trabajo en la luna aquí vemos a uno recogiendo muestras aquí vemos a otro llevando la bandera la famosa bandera aquí les tenéis fijaros siempre con la cámara que es donde la iban a llevar porque esa cámara no la tienes al hombro como cámaras profesionales la tienes aquí delante para tener las manos libres y las cámaras de hoy en día son así de chiquititas pero es que en aquella época estamos hablando de los años 60 entonces con todo esto ¿cuánta gente pudo haber trabajado en este programa? y estoy hablando desde el que ensambla el cohete desde los que trabajan en el proveedor en el proveedor del proveedor en el que limpia los suelos de aquí en el que les ha llevado allí a los astronautas ¿cuánta gente pudo haber trabajando en este programa? se les llevó a piscinas que tenía que haber ahí un socorrista de ahí con un buzo el tío que va a tener las piscinas los que diseñaron los aparatos científicos que fueron a llevar los del simulador los que llevaban a los astronautas a vestirse si tú empiezas a sumar todas las personas que participaron hay un total de 500.000 personas que trabajaron para ese programa o sea los tres tíos que iban en la cabina y los dos que bajaban a la luna eran la punta de una lanza enorme y no todos eran americanos no todos eran americanos efectivamente y sobre todo los que estaban en frenadilla ¿vale? pero además tú puedes decir la NASA desarrollaron tecnologías nuevas y tal no sé qué pero también hicieron cosas muy artesanalmente como los trajes espaciales no había forma humana de hacerlo bien y entonces llamaron a las abuelas de Houston y se acuerdan y pusieron a mano los trajes espaciales con las mujeres calculadoras son las que ha habido ausentemente también en las películas y tal bueno estas son cifras no quiero aburriros mucho con ellas pero estamos hablando del coste de dólares de los años 60 son dos tablas la de la izquierda pues nos dice del coste que tenía cada una de las operaciones y hablamos de millones y los americanos las comas y los puntos los ponen al revés es decir nosotros ponemos un punto y ellos ponen la coma y nosotros ponemos la coma y ellos ponen el punto ¿vale? podéis leer vosotros solos aquí tenemos el presupuesto de la NASA y de lo que se llevaba el Apolo del presupuesto total ¿no? estos números fueron reales o sea la gente cobró su sueldo ¿verdad Alberto? sí, sí 125.000 millones era el total entonces tres días de guerra de Vietnam pues prefiero ir muchas más veces a la luna que dos claro que sí entonces a ver un montón de gente y un montón de dinero no solo gastados pero cosas que no son tangibles porque un buen edificio ese no tienes la plataforma de lanzamiento la tienes los cohetes que no llegaron a usar los tienen expuestos están ahí se pueden visitar ¿vale? ¿y todo eso que llegó? pues llegó a que se pudiesen hacer acciones como esta esto se ha grabado desde varios kilómetros de distancia eso lo vio gente en directo desde varios kilómetros de distancia que tuvieron problemas con los oídos desde el ruido que hacían aquello ¿no? todos los lanzamientos fueron un acto público todos fueron un acto público sí, sí y lo único que tenéis que tener cuidado es no ponerte muy cerca al pantano que vaya con roilo ¿no es verdad? sí entonces este vídeo lo voy a pasar poco a poco por lo menos al principio a ver si lo consigo para que podamos ver el texto el 9 de noviembre del 67 encendieron por primera vez esa máquina y edificios nuevos a 3 millas o sea 4 kilómetros y medio a la redonda resultaron ser dañados por el ruido por el ruido bueno desde el diciembre del 68 hasta el 72 llevó a 24 personas a la a la luna 12 posados subía allí llevó a una estación espacial en órbita acordaros de la estación espacial americana y lo hizo no solo lanzamiento como la ISS que va a cachos por aquí te habla de millones de libras el transbordador espacial que es con lo que lo compara aquí dice bueno el Apolo era el Saturno 5 era un número 1 el Apolo 2 era un discreto el transbordador espacial era un discreto número 2 en este ranking bueno en 150 segundos le lleva al espacio en unas velocidades increíbles y llega a alcanzar los 4,5 G y esos que aparecen allí lo hicieron lo hicieron los reciclos y ahora pues lo que van a hacer es mezclar imágenes de varias de las misiones y meterle audios de otras misiones que es lo que están diciendo aquí y ahora ya tributo a la mayor máquina que la construyó a Jalans y a aquellos que la hicieron pues en realidad explosive la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda plateal Esa es la plataforma, como se quema con el chorro. Fijaros en el chorro, es más grande que el cohete. Pero las preguntas, como decía Alberto, eran públicas, había gente viéndolos y una vez que estaba ya en sitú, desde Europa hasta que la gente podía seguir. Gracias. 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 Bueno. A ver. El cacharrito, que lo llamo así, con diminutivo, por el que aterrizaron, eran muy pequeños. De hecho, es en esta parte en la que estaban los astronautas y eran tan pequeños que no habían sillas. O sea, aterrizaron estando de pie. ¿Vale? Se ha hablado mucho menos. Y, por eso, en estas teorías conspirativas, de que la bandera ondea y ese tipo de cosas. Bueno, la bandera, hay un momento que ondea, pero que es cuando están intentando clavar el palo en el suelo lunar y les cuesta un poco, porque debajo de ese polvo sí que había una superficie más dura, ¿no? Entonces, cuando están ahí, ahí, y todo lo de arriba así se mueve. No es que ondease por el viento, mucho menos. Era algo así, pues como un minor grueso, como usamos nosotros, pero bastante más grueso. Porque, bueno, otros materiales se nos hubiera comido la radiación rápidamente, ¿no? Y luego, una vez que estás allí y que ya has hecho el palipio oficial, pues nada, a trabajar porque cada segundo cuenta. Es que cada segundo vale un bastón. Ya habéis visto las cifras de antes, ¿vale? Todo eso para que dos se fueran allí y estuvieran unas horas. Bueno, cada segundo contado. También ha habido muchas historias de las sombras y cosas así, y bueno, a ver, allí no hay aire, como aquí, la depresión y las distancias se perciben de otra manera. Y allí, pues, no era algo muy fácil moverse. La ausencia de una gravedad con la de la Tierra, pues hacía que los astronautas se sintiesen como muy fuertes, ¿no? Porque con el suelo levantar el pie casi ya despegaba. Una de las cosas que siempre se mencionan en esas teorías conspirativas es que el cielo no tiene estrellas. Bueno, el cielo sí estaba estrellado, perfectamente estrellado. No había ni una sola nube que impediese ver las estrellas. El problema es que estamos hablando de una tecnología de cámara en los años 60 donde tienes un contraste enorme entre lo blanco de los astronautas, de la nave, el gris bastante oscuro del suelo y el negro del cielo y las estrellas. Entonces, claro, la cámara estaba pensada para sacar a los astronautas. Pero así ya habéis visto en el vídeo que muchas veces salen sobreexpuestos. Y una de las cosas con las que tenían que tener muchísimo cuidado era no rajar el traje espacial, por el problema tan evidente que eso supondría. Pero claro, situaciones como estas, pues son situaciones de riesgo muy gordos, ¿vale? La verdad es que los astronautas no tuvieron un trabajo nada fácil y desde luego todos ellos se quejaron de dos cosas, una de ellas un poco curiosa. Una era que ellos incluso con los ojos cerrados veían como chispas, ¿vale? Eso es la radiación porque están fuera de la capa protectora que tiene la Tierra, no lo refiero a la atmósfera, sino a la radiación más allá, pues la radiación cósmica te da. Y él aumenta la actuación de esa radiación cósmica y con el liquidillo que tienes dentro de los ojos. Y la otra cosa, todos los que estuvieron en la luna se quejan mucho de que les dolían mucho los dedos. ¿Por qué? Porque los pedazos guantes que tenían de protección eran tan grandes que cualquier cosa que fuesen a coger tenían que hacer mucha fuerza. Eso en un momento dado no pasa nada, pero cuando estás allí mucho tiempo trabajando, pues sí que te testé. Aquí tenemos algún video más donde vemos esas situaciones que sí, que aquí no nos dan risa, pero de allí no le hacía ninguna gracia. Y son gente súper entrenada, militares, súper capaces, los mejores. ¿Vale? Parece entonces, es que es muy difícil moverse como un muñeco de Michelin, que si va a agarrar algo cuando tienes un muente que es una manopla enorme, ¿no? No sé yo lo que ha dicho. Tú que estás muy acostumbrado a lo que... a cómo hablabas. Hay una frase que dicen los americanos, que es God damn it. Es decir, Dios lo maldiga, ¿no? El maldito de Dios. Y él, por no decir esa frase, cambia las letras. Es decir, God damn it, dice... En vez de God, dice Dog, que es perro. Y en vez de God damn it, dice gam it, que es cubar, ¿no? Políticamente correcto. En todas maneras, en esto que estábamos viendo ahí, hay que tener en cuenta una cosa que nunca se explica. Y es que es cierto que en la luna todos pesaban un sexto que en la tierra. Pero la masa del cuerpo es la misma. Esa es la misma. Eso quiere decir que cuando tú intentas correr en la luna, el peso te ayuda a coger mucha velocidad. Pero cuando quieras frenar, la masa te impide frenar fácilmente. Por eso, cuando andas, no... No se puede frenar, sino a salvo. Es más fácil saltar que andar. Sobre todo cuando quieres parar. Hay otro caso muy curioso de los primeros astronautas que llevaron muchas herramientas porque tenían que excavar en el suelo. Y llevaban una especie de carretilla con una rueda para transportar las herramientas. Entonces tenían que subir una cuesta para llevar a un cráter, que se llamaba Crater Cone, que estaba arriba. Y la masa les hacía sudar subiendo, ¿no? Entonces llegó un momento que estaban consumiendo tanto oxígeno que decidieron que no iban a poder llegar. Y de hecho, la verdad es que no llegaron. Pero ¿sabéis cómo vieron hacer la extensión? Levantando el carro. Llevando las volandas. Era más fácil llevar las volandas que rodando. Por si fueran de Bilbao. Por cierto, si tengo que contar cosas, saco propaganda de mi libro que está ahí fuera. Me parece muy bien. Si, antes eso te llego a ver. A mi libro que te lo haría. Esa es la verdad. Luego otra de las cosas que había, claro, tú estás ahí con el traje espacial en un entorno completamente hostil, y sí, que eres uno de los poquísimos privilegiados que estás súper preparado, que eres lo mejor de los mejores y tú estás allí pegándote con los elementos de la misión del momento y tienes a un tío cómodamente, no sentado, sino retirábamos un cigarrito allí al cenicero y le das a gestión diciéndote oye, mira que vemos por aquí acércate a ver si lo pillas ¿vale? entonces la suerte de que el acelerador es la tierra pues este es uno de los casos, ¿no? le dice el científico de la misión que está ahí tranquilamente pues suena condicionado y no sé, tal vez a lo peor, pero bueno dice oye, pues mira, hay aquí una piedra que seguro que es interesante el otro llega y dice ¿cuál? no, esta, esta ahora mismo la esforota se está acordando de los antepasados el que le ha dicho que coja esa piedra no, la esforota lo está pegando, ¿no? a ver cómo lo hago es que, sin caer siempre sale el traje sin caer luego que la palita que he tenido para coger cosas, una piedra tan grande o la... pero existe gente súper entrenada coge la piedra, lo raje, se traje, lo rompa la cámara y no se te vuelva a caer en total trajeron casi 400 kilos de piedras luego, una de las cosas curiosas es que encontraron vida, no es aterrestre pero sí de aquí porque una de las misiones aterrizó cerca de un ingenio que ya había mandado anteriormente y que estuvo trabajando en la Luna durante un tiempo entonces dije, bueno, vamos a ir aquí y vamos a cogernos ciertas partes para ver cómo han aguantado las condiciones de vacío de diferencia térmica enorme de radiación sin filtrar, etc, etc y entonces ella vuelta a la Tierra, pues en laboratorio se dio cuenta de que había bacterias por todas partes pero ya se dio cuenta rápidamente de que no eran bacterias lunares o sea, bacterias extraterrestres sino de uno de los operarios que asambleó esto no se la aburrió en las manos o no se puso los guantes o lo que fuese y habían sobrevivido y habían sobrevivido todo este tiempo por seis meses lo que pasa es que hay en esa foto lo que pasa es que la distancia no llega a 100 metros de donde aterrizó el vehículo a donde están ellos lo que pasa es que como el radio de la Luna es tan corto la curvatura del del horizonte o sea, del suelo hace que el horizonte esté muy cerca y claro, en los años 60 los años 60 mandaron el vehículo más caro jamás fabricado que era eléctrico eso que estamos diciendo ahora de uy, me voy a comprar un coche en los años 60 ya no había y cuatro por cuatro y desmontable era plegable más que desmontable bueno, plegable, desmontable es decir que ya en aquella época esta gente fue capaz de desarrollar una serie de cosas increíbles y funcionaba como podemos ver aquí no era muy cómodo pero ahora cuando se acerque hay una cosa muy curiosa es fijaos en los guardabarros uno de ellos se rompió y tuvieron que poner el vehículo de fortuna es que no se acerca para dejarse de ir o sea, te damos los 16 que es entre los las perifes yo digo yo si esto lo hicieron en un estudio que estudio más grande ¿no? también hubo mucha polémica y de esas cosas de es que no se ven en el suelo cuando aterrizan y tal y cual no se ven cuantos bueno yo creo que en este vídeo que se ve como te esperan se puede explicar muy bien que toda la parte de abajo no se usó en el descenso pero bueno así se usó pero que volvieron solo con la parte de arriba vamos a ver ahí se ve la sombra como se está haciendo más pequeña se ve la plataforma todo lo que estuvieron recorriendo que son las de los años 90 que estuvieron ubicando en la luna y hicieron fotos pues estas huellas siguen ahí lógicamente y las fotografiaron y de eso si vais al Google Maps de la luna se pueden ver ¿no? y esa es pues las últimas misiones que hubo estos fueron los señores que llegaron a la luna fijaros que falta el 13 estos son los grandes héroes y fijaros en estas fotografías de aquí por ejemplo lo pequeño que es el el módulo o los módulos a los que viajaban allí no era una tercera de cinco estrellas sino una cosa en la que si querías investigarte tenías que pedir las nombres a Martana pero no acababa aquí todo sino que una vez que ellos volvían tenían que estar en cuarentena pues claro no se sabía muy bien las implicaciones que iba a tener entonces estaban en este módulo de aislamiento que muy aislado no debía ser porque los astronautas reportaron de haber visto cadenas de hormigas por el suelo de este interior de la cabeza aquí estar al lado con Lixon a través del cristal y bueno sí luego llegar el armenaje el desfile los papelitos etcétera 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 y un montón de cosas que hoy en día estarían prohibidas ¿no? eso de ir sentado por fuera del vehículo ver aquí ese culturón hoy en día no va pero bueno en aquella época que por cierto hablando de homenajes a estos señores que se lo llevaron a mí sí que me gustaría hacer un homenaje porque uno de esos 500.000 está aquí hoy con nosotros que es Alberto y creo que tú como participaste en el programa por lo menos te mereces un aplauso muchas gracias yo lo hago extensivo a los otros 499 y además él lo que lo mencionabas antes él escribió un libro de la carrera espacial que está muy bien cuento un montón de detalles que yo aquí no he podido contar porque la charla es una hora no de 10 me lo hubiera expisado ya no lo vendo entonces yo yo recomiendo leerlo porque además Alberto es que es de maravilla y está muy bien cuento un montón de cosas además un poco más técnica de cómo funcionan los poetes cómo se hizo todo y es muy 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 recomendable y así que ya con esto pues agradecer la voz de la canción si tenéis alguna duda está abierto para contestar en el ojo de wey del módulo que aterrizaba parecía y se veían como unas líneas marcadas con una graduación de ángulos que era para ver el horizonte para ubicarse alguna referencia eso era del descenso para saber si iba muy mal o no porque tenían que medir la distancia de los cráteres los vehículos que habían ido al principio que habían aterrizado habían marcado la trayectoria que había que seguir para llegar al punto de la aterrización esa trayectoria se llamaba la lluvia la lluvia es una de las carreteras importantes que estamos en la costa en el oeste hay otra pero quizás ya que también se llama la lluvia es bueno pero fin esta se llamaba entonces para saber con dónde estabas tenías que no solo ver las accidentes que generalmente eran cráteres si no sabía a qué distancia estaban de ellos y a qué altura volabas y con eso es con lo que se dio en cuenta en el caso del apolo 11 que iban más lejos de la aterrización del entero que estaba previsto y por eso se encontraron un cráter como un campo de azúcar donde se iban a posar y tuvieron que hacer la aterrización más normal porque iban más altos y ahí es cuando se dieron cuenta entonces esas marcas eran para la aterrización para mujeres y a base de medida el tamaño creo que es exactamente como hace el periscopio de un submarino para pedir la distancia de un barco en unas marcas y con eso y sabiendo cuánto mide la eslora el amanecedor en un tal de un barco se puede saber a qué distancia está lo que está en la punta de arriba del cohete que pone torre de salvamento para salvarse cuando lo que se vea es una torre de comunicación o sea que parece que te lanzaba fuera es un cohete que se arrancaba la cápsula pero se ve que lo lanzan cuando cuando ya lo necesitan lo inyectan lo desean pero eso tenía un mecanismo que en caso de que la cosa fuera mal pudiese por lo menos llevase a los astronautas a la zona segura o sea que tiraba del módulo si si tiraba no del cápsula del cápsula del cápsula y se llamaba el asiento eyestable torre de escape pero no el asiento eyestable del módulo tiraba de la cápsula y se la quedaba por ahí o sea no quedaba entonces cuando ya habían salido de la parte donde el atmósfer es densa y no se tenía que los cristales de la cabina se pudieran romper se disparaba para que pudieran ver de todas maneras tampoco había mucho porque son tiras a 4G si estamos a plastar contra el asiento y en esta vez estaba lejos pero si el edificio este que queda de lanzamiento ya no se usa desde que la piscina es opor o sea que es como un museo o sea porque mantenerlo supongo el edificio de asambleje claro si 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 lo usas lo usas lo pasas es que los puentes que se le han montado mucho más pequeños el satel lo han montado ah o sea se seguían montando los puentes ah eso lo he dentro lo he escuchado hay una cosa que es hay una cosa que es curiosa de comentar que es el último vídeo que habéis visto del despegue de la cápsula de la luna para encontrarse con el vehículo que está en órbita o sea el truco para llegar a la luna era hacer dobles los dos de modo que se pudieran desensamblar y entonces no posar en la luna el combustible que vas a necesitar para volver a la tierra hay una ley que dice que por cada kilo que quieras que vuelva de la luna a la tierra tiene que salir de la tierra 700 entonces eso solo se podía hacer no posando tanto peso en la luna bueno pues el hecho de desdoblarlos era el punto más crítico de cualquier viaje a Apolo fijaos que el tío que estaba en el suelo de la luna no veía al tío que estaba en órbita el tío que estaba en órbita no veía los que estaban en el suelo de hecho cuando como he contado antes Apolo 11 aterrizó más lejos de su sitio los geólogos no estaban o sea los directores de vuelo no estaban muy seguros de donde en que sitio había aterrizado y lo necesitaban para calcular la maniobra de despegue y que se encontrara con que estaba en órbita entonces le estaban pidiendo al de arriba que a ver si podía ver al de abajo y fue imposible no lo pudo ver entonces al final de alguna manera ellos describiendo el paisaje que veían lograron identificar el punto y con ello pudieron reconstruir la maniobra de despegue y lo que es curioso es que era desde la tierra desde donde se calculaba todos los parámetros el despegue en que momento y con que trayectoria tenía que salir el de que estaba en la luna para encontrarse con el que estaba en órbita porque el que salía de la luna iba en precario de combustible no tenía más que exactamente el necesario para subir y el que estaba arriba tenía combustible para buscarle al otro si no lo encontraba pero lo necesitaba para volver es decir que ninguno de los dos podía estar buscando al otro todo eso se calculaba desde la tierra ¿y por qué? se hacía desde la tierra porque el enlace que había por radio entre Houston y los astronautas era digital es decir desde las estaciones espaciales nosotros medíamos la distancia al vehículo con una precisión altísima entonces lo curioso es que eso desde mi punto de vista como ingeniero de telecomunicación técnico nunca me gustará decir lo que no soy fue el inconveniente principal que tuvieron los rusos para llegar haber llegado a la luna con hombres si hubieran tenido que desdoblar los vehículos y hacer ese mismo cálculo hubiera sido dificilísimo porque el enlace por radio de los rusos en aquella época no después era analógico entonces esa medida no se hubiera podido hacer y eso no se comenta en ningún sitio pero si has estado allí trabajando y eres de organismo y te das cuenta ¿hay alguna otra pregunta? no el edificio el edificio por pues a ver si Alberto nos cuenta dónde fue a parar la roca lunar que nos correspondía por la colaboración a ver si se acuerda de lo que nos contó que está en el museo de Robledo al final se localizó no está ahí está ahí se puede ir a ver no se puede tocar después del que el marqués de Villaverde la quiso vender no esa fue la que le regalaron a Franco sí pero lo trató de vender el sábado y probablemente el marqués de Villaverde que hubiera vendido a su madre ¿alguna cosa más? bueno yo todos hemos oído las polémicas de que si se había ido a la luna o era un montaje o tal y yo siempre he usado un argumento que me ha parecido a mí que estaba allá afuera de todo de si la escenografía era mejor o peor y que quiero que me corroboren si es que decía que como era una guerra entre Rusia y Estados Unidos si no hubiera habido una fuente de radio que concretamente hubiera venido del punto donde habían galonizado los rusos enseguida hubieran desmentido el tema es decir que solo porque tenían un enemigo que tenía una tecnología que era capaz de detectar si había una misión o no de radio partido de risa a las costillas que hubiera sido mentira pero además nosotros desde la estación veíamos en el efecto Doppler un vehículo que se movía a 11 km por segundo a 11 km por segundo cuando dientes ahí se mueva hasta el cárcel de la tierra y eso era impresionante porque si no sintonizabas el receptor de cuando que restases el Doppler de esa velocidad no le quedaba o sea y después el seguimiento la antena era automática el seguimiento que hacía el viaje no tiene no tiene manera de camuflarse no no tiene manera de camuflarse había quien pensaba que a nosotros nos engañaban poniendo un simulador pero todo eso parte de un anacronismo que estaba hablando Alex hace un momento está hablando de tecnología de los años 60 donde la palabra JPG o MP3 no se conocía entonces si tuvieras como era un ordenador de los que teníamos en Villafranca algún día podría traer las fotos para con nosotros quizá el año que viene que es el 50 aniversario aprovecharemos para hacer algo de esto el ordenador que tenía NASA era un viejo ordenador de la marina ¿por qué un viejo ordenador de la marina? porque un viejo ordenador se sabe si falla o no un ordenador nuevo por muy potente que sea y que no se haya probado no te puede dar seguridad que vas a ir a la luna y vas a volver pregúntaselo a el señor Winter al señor ¿quién? ¿quién? los mil importan bueno los programas de ordenador nuevos entonces con un equipo entero nuevecito no tienes la garantía de saber cuándo te va a fallar entonces NASA utilizaba barcos ordenadores que habían estado instalados en barcos por ejemplo en un ordenador normal cuando quieres que hacer hay una serie de vamos a decir cuando un equipo que es muy caro tiene una serie de medidas de seguridad por ejemplo pues si se para los ventiladores pues antes de que se queme las memorias o los circuitos el ordenador se para bueno pues para evitar eso existe un botón que normalmente en términos civiles se llama override en inglés ¿sabes como se llamaba en los nuestros? battle short o sea configuración de combate eran equipos de NASA tú que entrabas en la sala ahora y hubieras dicho ¿dónde están los ordenadores aquí? porque no había pantallas había consolas con miles de botoncitos parpadeando la única manera de escribir era un teletipo que había dado una impresora digital no existía una impresora de alta velocidad era de papel quemado era una tecnología completamente distinta los módulos de memoria del ordenador eran núcleos de perrita habían sido construidos por mujeres indias a veces de nebrar cinco hilos en un anillo de milímetros un ordenador gordo tenía 34K de memoria 32K de memoria cuando estaba suplementado tenía 64 pero K no megas ahora esperas con eso fueron y volvieron esto tenía más potencia que todo el mundo a nivel informático sin embargo los módulos que había en los receptores con los que hacíamos las comunicaciones de perillas a la luna estaban bañados en todo claro por el contacto ¿sabes para qué? para evitar la disinterna las interferencias desde fuera no era oro exactamente era una capa dorada pero hoy día no hay ninguna empresa que haga eso por eso cuando hablamos de que si la seguridad allí era mejor o peor yo no diría que era peor la tecnología era inferior pero la segunda la seguridad las interferencias que se tomaban fijaos en el caso de Apolo hubo un fallo al principio y no volando en tierra hubieron tres astronautas fijaos que en el shuttle han muerto el 14 pues muchas gracias gracias